Muy buenos días traders, en este vídeo vamos a ver uno de los acontecimientos que ha marcado de alguna manera este inicio de febrero como ha sido por un lado la mayor caída en puntos de la historia de Wall Street, estamos hablando del índice Dow Jones de industriales que supuso, como podéis ver aquí en un time frame de 4 horas, esta espectacular caída de 3.000 puntos También vamos a hablar del Bitcoin, de cómo está la situación del Bitcoin, vamos a empezar primero por el índice de Wall Street tenemos que tener en cuenta que el índice de Wall Street tiene una impecable tendencia alcista, lo podéis ver aquí viene siendo desde todo el inicio del 2016, tuvo un rally espectacular alcista, viendo desde la zona de los 15.000 puntos a la zona de los 26.000 aquí ha subido un espectacular 11.000 puntos del tirón y lo que supuso aquí fue simplemente, como podéis ver ahora en gráfico diario a nivel de un año, una corrección, es decir, al igual que venía el Dow Jones industriales teniendo correcciones a testear o aproximarse cerca de la media móvil venía advirtiendo aquí mis análisis que estábamos muy alejados de la media móvil de 200 sesiones en gráfico diario además el indicador RSI está en una zona de sobrecompra, niveles de 75, 80 y como podéis ver lo que hubo aquí después de este movimiento de caída fue que el índice Dow Jones se aproximó a la media de 200 y el RSI pasó de un nivel de sobrecompra a un nivel de sobreventa tocando el nivel 30 bien, pasamos entonces por tanto al gráfico de 4 horas y vamos a ver o analizar uno de los indicadores más importantes que hay que tener en cuenta a la hora de analizar índices americanos como es el VIX el índice que recoge la volatilidad de las opciones Call and Put del SP500 de Chicago que es conocido normalmente como el índice del miedo bien, el índice VIX nos recoge de alguna manera la volatilidad del SP500 que está muy ligado evidentemente al Dow Jones ¿Cómo se analiza el índice VIX? Se analiza de la siguiente manera ante movimientos de un VIX por debajo de 20 normalmente suele provocar o nos implica que hay confianza en el mercado y esto se traduce en subidas en las bolsas americanas podemos ver aquí el índice VIX por niveles inferiores a nivel 20 ¿vale? nivel 20 como estaba cotizando durante todo este inicio de febrero y esto es que nos supone, nos supone subidas en las bolsas ¿Qué pasa? Como recojo en mi libro bestseller Gana y dinero en bolsa cuando el índice VIX supera el nivel 20 esto tiende a provocar un incremento en la volatilidad y supone un incremento en el miedo de los inversores que se acaba traduciendo hablando claramente en ventas bien, como podéis ver el pasado lunes 5 de febrero el índice VIX rompió el alza el nivel 20 ¿vale? rompió el alza el nivel 20 y en prácticamente 2-3 horas se colocó de niveles de 16 a niveles de 33 una subida espectacular de más de un 100% en el índice VIX y este movimiento ¿en qué se tradujo? en este movimiento se tradujo en una caída muy fuerte en el Dow Jones ahí la tenéis, en esta caída fuertísima del Dow Jones que supuso, ya digo, a nivel de puntos la mayor caída de la historia no quiere decir esto que sea a nivel porcentual que es como se debe de alguna manera vigilar realmente las caídas que sea la mayor de la historia ¿vale? la mayor de la historia a nivel de caídas tenemos que irnos al crack del 29 y al crack del 87 donde el Dow Jones en un día había perdido más de un 20% de caída ¿vale? esta caída fue una caída en torno al 4 casi cerca del 5% en un día nada que ver ¿vale? cuatro veces inferior al crack de la década de los 80 bien, esta corrección que puede parecer si lo vemos en un corto espacio de tiempo como muy fuerte está claro que si la vemos en un gráfico más amplio nos damos cuenta de que simplemente es una corrección que muchas veces puede llegar de cara a un mes ir goteando el índice de la baja o como sucedió en esta ocasión fue un movimiento más rápido fue un movimiento rápido que prácticamente sucedió en dos días la caída del viernes que había comentado incluso que el Nasdaq 100 también tecnológico había activado un hombro cabeza a hombro fue de hecho una de las operaciones que compartí en el grupo premium para todos nuestros participantes en el gurú del training que recibieron esa operativa de forma gratuita y pudieron aprovecharla y evidentemente esto que supuso una caída en el Nasdaq, en el SP y en el Dow Jones el Dow Jones después de esta corrección dentro de una tendencia alcista primaria recordamos que la tendencia primaria del Dow Jones es alcista la tendencia secundaria en este caso son correcciones y a partir de aquí sigue manteniéndose la tendencia primaria es decir, seguimos teniendo una media de 200 sesiones con pendiente positiva y esta corrección de alguna manera aligeró un poquito muchos indicadores que estaban en sobrecompra se han puesto en sobreventa y esto supone una entrada de capitales tenemos que darnos cuenta que simplemente en día y medio desde la gran caída que supuso aquí en el Dow Jones podemos ver como en prácticamente día y medio en cuestión de horas el Dow Jones ha recuperado ya prácticamente el 50% de la caída el 50% de la caída en día y medio esto que supone supone que evidentemente los fondos de inversión los traders institucionales han aprovechado aquí para hacer importantísimas zonas de compra ¿vale? importantísimas zonas de compra aprovechando evidentemente esa corrección en los mercados no es descartable que en las próximas sesiones ¿vale? en las próximas semanas podamos ver otra vez el Dow Jones de industriales cotizando en la zona de los 26.000 que es un poco el nivel desde el cual se produjo esta esta corrección ¿de acuerdo? analizando el VIX podemos ver el VIX que ya después de llegar a niveles por encima de 30 se ha frenado ha empezado ya a tener un goteo a la baja a marcar mínimos decrecientes máximos decrecientes típicos una tendencia bajista y es probable que a medida que el índice VIX se vaya situando otra vez por niveles inferiores a 20 esto implique que el Dow Jones de industriales ¿vale? que el Dow Jones de industriales vaya otra vez escalando posiciones y recuperando gran parte del terreno perdido ya como comentamos en 10 y medio ha recuperado el 50% ¿vale? la idea es que vaya estabilizando niveles y vaya otra vez recuperando esa tendencia alcista por tanto muy interesante siempre tener en cuenta que analizar el Dow Jones Nasdaq o SP500 los tres principales índices americanos tenemos que tener en cuenta el índice VIX en su situación porque nos va a dar un síntoma de interés una de las estrategias que recojo como os comentaba en mi libro Gana dinero en bolsa sobre trabajar el índice VIX comentaba que una vez que el índice VIX rompe cuando está por debajo de niveles de 20 rompe al alza el nivel 20 es buscar corto rápidamente en los índices y como podéis ver aquí estos dos movimientos estas dos horas de subida del VIX después de romper el nivel 20 supusieron aquí una importante caída en el índice Dow Jones SP500 y Nasdaq muy muy interesante y que en parte pudimos aprovechar recordar mi anterior vídeo que subí en mi canal de YouTube donde comenté que prácticamente los tres primeros días de cotización de los mercados aprovechando las caídas en índices europeos e índices americanos pudimos sacarle más de 5.300 euros de beneficio en esos tres primeros días aprovechando esas caídas ¿vale? ahora una vez que hemos tenido esas correcciones la estrategia vuelve a cambiar ¿vale? la estrategia vuelve a cambiar hemos hecho un posicionamiento como podéis ver aquí en gráfico de una hora he hecho un posicionamiento largo en el Dow Jones ¿vale? hemos hecho ya una protección de beneficios en estos tramos y podéis ver claramente bueno pues que las primeras entradas que tenemos fuimos distribuyendo entre índices europeos y americanos las primeras entradas abiertas ¿vale? abiertas desde el día de ayer desde el 6 de febrero podéis ver que hice pequeñas entradas en el Dow Jones en DAX en el K40 en el Nasdaq etc pues bueno ya nos empiezan a aportar beneficios en torno a unos 1.200 euros de ganancia del día de ayer al día de hoy entonces de momento pues bueno es una oportunidad cogemos una pequeña oportunidad bajista es verdad que esa oportunidad bajista yo desde mi punto de vista cargué más en los índices europeos porque veía de alguna manera unos niveles más claros que los índices americanos que la ponderación la aproveché más baja simplemente porque la tendencia alcista tenía más fortaleza ¿vale? de esta manera en el caso de los índices por ejemplo europeos sin ir más lejos en el DAX alemán teníamos unas zonas de resistencia mucho más claras donde era más fácil buscar un apalancamiento mayor con un stop menor en el caso de los índices americanos con la volatilidad a nivel de puntos que tenía y la fortaleza de la tendencia alcista aunque se quisiera coger una pequeña tendencia una corrección ahí normalmente un trader profesional busca una entrada corta pero con un nivel de apalancamiento menor simplemente por la fuerza que tenga cada índice bien a partir de aquí hemos analizado el Dow Jones hemos analizado el índice VIX que es tan importante y vamos a ver ahora otro de los activos que está marcando este inicio de año como es el Bitcoin bueno el Bitcoin vemos que de alguna manera es un antes y un después desde diciembre del 2017 es decir prácticamente desde mediados del mes de diciembre a mediados del mes de febrero que nos dirigimos ahora en dos meses el Bitcoin ha hecho un antes y un después ha pasado de una fuerte tendencia alcista a una fuerte tendencia bajista y esto no lo digo yo lo dice el gráfico donde cómo se caracteriza una tendencia bajista con máximos y mínimos decrecientes bien quiero comentar un poco qué ha pasado en el Bitcoin en el mes de enero perdón en el mes de diciembre y qué ha pasado desde inicios del 2018 bien aquí como os digo tengo que ser siempre muy claro no estoy hablando aquí de la tecnología que detrás del Bitcoin con el sistema blockchain etcétera una cosa es la tecnología otra es el precio la especulación al igual que comento una cosa es la empresa por ejemplo telefónica y otra la cotización la empresa telefónica puede ser exactamente la misma pero que una acción de telefónica esté cotizando a 18 euros por acción o a 8 euros por acción evidentemente depende ahí el precio de entrada que sea positivo o negativo pero ello no implica que la empresa telefónica no siga siendo una de las principales empresas de telecomunicaciones a nivel mundial a nosotros como especuladores que nos interesa nos interesa exclusivamente el precio no podemos tener de referencia lo que hay de fondo porque a nivel de especulación lo que nos interesa en el caso de entrar largos es comprar a X precio y vender X más 1 y si entramos cortos es vender a 2X y intentar recomprar a X así de sencillo bien en el precio del Bitcoin podemos ver aquí que el Bitcoin hay que tener en cuenta una cosa determinada el Bitcoin llegó a los máximos en zona de los 19.000 dólares más o menos a mediados del mes de diciembre coincidiendo aquí muy importante con la entrada y la creación de los futuros del Bitcoin en el mercado de Chicago es decir en el Chicago Board Option Exchange en el CBOE y en el Chicago Mercantile Exchange en el CME ¿vale? se crearon dos futuros el futuro del Bitcoin para poder especular a nivel ya profesional con un instrumento como un futuro financiero en la bolsa de futuros de Chicago ¿esto qué implicaba? implicaba un antes y un después en el Bitcoin de hecho lo advertí en un vídeo en YouTube donde la creación del Bitcoin da pie a que fondos de inversión Head Funds traders institucionales pudieran aquí ya operar con cientos de millones de dólares tanto largos como cortos es decir que a partir de aquí se abría un instrumento como es el futuro financiero un instrumento profesional para poder operar corto en el Bitcoin y me puede decir bueno Alberto pero es que en el Bitcoin ya se podía operar corto te ibas a cualquier plataforma y abrías un CFD corto en el Bitcoin no la mayor parte de los brokers que ofrecían antes de diciembre operativa alcista o bajista en el Bitcoin realmente lo que eran son brokers market makers que te cogían la contrapartida es decir el propio broker te cogía la contrapartida buscando cuando en este caso igual por ejemplo una persona buscara un corto en el Bitcoin el broker ponía la contrapartida debido a las subidas en el Bitcoin muchos brokers optaron por cerrar la operativa corta en el Bitcoin porque evidentemente la tendencia fuerte que tuvo el Bitcoin en los últimos meses del 2017 supuso que muchos brokers perdieran un alto capital cerraron esto pero el problema venía cuando entró en el mercado de futuros de Chicago donde a partir de ahí sí que es verdad que los traders profesionales podían entrar cortos en el Bitcoin ¿y qué hicieron? pues evidentemente aprovechar la gran burbuja que se había creado en el precio del Bitcoin lo podéis ver aquí en los últimos meses prácticamente de septiembre a diciembre la gran burbuja debido a que tenía unos indicadores sobre compra altísimos muchos traders institucionales y fondos de inversión entraron cortos en el Bitcoin aquí ya no sólo había interés de subidas aquí por primera vez se daba que había interés de ganar dinero a la baja en el Bitcoin por parte de grandes fondos de inversión ¿qué supuso esto? pues vamos a analizarlo mediados de diciembre entra el Bitcoin en el mercado de futuros de Chicago esta noticia la venden en principio como que es una noticia buena que entra en un mercado regulado por primera vez etcétera no entraba Bitcoin en un mercado regulado entraba el futuro del Bitcoin que estaba referenciado al precio del Bitcoin en un mercado regulado esto es una pequeña matización pero es muy distinta ¿vale? Bitcoin sigue descentralizado como parte de en principio de las ventajas que se vendían del Bitcoin en el mercado descentralizado etcétera no controlado etcétera ¿vale? el mercado de futuros Chicago evidentemente es un mercado regulado ¿vale? y ahí se crean dos instrumentos dos futuros para operar el precio del Bitcoin bien a partir de aquí fijaros la fuerte entrada corta de tres institucionales supuso primero una bajada del Bitcoin de los del nivel de los 19.000 a niveles de los 16.000 que en principio no tuvo ningún tipo de problema el problema cuando vino cuando fue el pistoletazo de salida a la tendencia bajista del Bitcoin lo vamos a detallar aquí tengo aquí fijaros bien bien analizado el precio del Bitcoin y os voy a explicar los detalles paso a paso ¿vale? nos ponemos aquí en diciembre fijaros bien esta directriz alcista que había unido de estos mínimos crecientes fijaros tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 veces que el precio del Bitcoin había testeado esta directriz alcista simplemente la había destacado a partir de estos dos primeros mínimos crecientes del mes de diciembre y aquí fijaros bien el día 21 de diciembre 21 de diciembre del 2017 el precio del Bitcoin rompe a la baja esta directriz alcista aquí ¿qué hace? aquí activa un hombro cabeza hombro es una figura bajista es una figura que nos marcaba una caída de lo veis aquí 4.400 dólares de caída mínima ¿vale? 4.400 dólares de caída mínima y veis aquí como cumple el primer objetivo llega a la zona de los 11.000 dólares es decir se produce aquí una caída muy fuerte que siembra de alguna manera miedo e incertidumbre en el precio del Bitcoin pasa desde los 16.000 ¿vale? desde los 19.000 a los 16.000 fue una simple corrección estamos dentro de la directriz alcista pero a partir de aquí cae 4.400 llega a la zona de los 11.000 ¿vale? cumpliéndose el objetivo del hombro cabeza hombro ¿vale? llega a esta zona y desde aquí ¿por qué se frena? se frena por dos razones en la zona de los 11.000 tenemos por un lado una zona de resistencia ¿vale? que había actuado como máximo el mes de noviembre y una vez rota supuso movimiento alcista bien pero esta resistencia rota al alza actúa como zona de soporte efectivamente aquí actuó como zona de soporte la zona de los 11.000 donde a mayores por aquí pasaba ¿lo qué? una media móvil simple de 200 sesiones en time frame de 4 horas que actúa como poderosa poderosa zona de soporte bien desde aquí ¿qué hace el precio del Bitcoin? llega a un nivel de sobreventa actúa o cumple el objetivo del hombro cabeza hombro y se produce un fuerte rebote alcista bien este rebote alcista ¿a dónde llega? llega a una zona mucho cuidado aquí a una zona de los 16.400 que actuaba aquí atención como unión de estos máximos decrecientes estos máximos decrecientes de mediados del mes de diciembre tres máximos decrecientes tiramos la directriz ¿vale? y por aquí atención pasa esta directriz bajista y también pasa la directriz alcista que ahora actúa como zona de resistencia es decir aquí venía la resistencia por esta directriz alcista que ahora actuaba como techo y también esta directriz bajista que aquí actuaba como resistencia ¿vale? aquí es que se produce se produce aquí una nueva entrada bajista ¿por qué? porque aquí sí que interesaba buscar nuevamente un corto en el precio del Bitcoin y el Bitcoin se viene abajo nuevamente se aproxima otra vez a la media de 200 sesiones a la media de 200 sesiones vuelve el precio a rebotar y aquí se produce lo que era un pequeño síntoma de fortaleza del Bitcoin porque rompía la directriz bajista rompía la alza la directriz bajista así atención un pullback pullback muy interesante es decir ahora esta directriz bajista actuaba como zona de soporte y el precio rebota bien este era el primer síntoma que tenía que romper la directriz bajista la rompe al alza perfecto primer síntoma de fortaleza del Bitcoin pero necesitaba romper el segundo ¿cuál era el segundo? la antigua zona de resistencia esta zona de soporte que había actuado aquí que tras ser rota tuvo de resistencia y que el precio tras llegar a este nivel fijaros la zona de los 16.400 16.500 volvía a actuar de resistencia el precio del Bitcoin no puede romper este nivel no puede romperlo se viene abajo y aquí se produce una señal de extrema debilidad que es el día en el cual el Bitcoin día 11 de enero el Bitcoin rompe a la baja la media móvil de 200 sesiones en gráfico de 4 horas una vez que rompe a la baja fijaros se produce aquí unos días de cotización de un mercado lateral y el precio del Bitcoin intenta romper al alza intenta romper al alza esa media de 200 impacta en la media de 200 sesiones por la parte inferior al síntoma de debilidad y a partir de ahí mucho cuidado con esto el precio del Bitcoin se viene abajo ¿por qué? porque el mercado interpretó claramente que esta media de 200 ya ahora estamos cotizando por debajo síntoma de debilidad ¿vale? se viene abajo y a dónde se fue a buscar el precio del Bitcoin el precio del Bitcoin se fue a buscar atención aquí primero iría a buscar la zona de los 11.000 que era la zona de soporte fijaros que aquí la zona de los 11.000 no la aguantó fue a buscar la principal directriz bajista resultante de los mínimos máximos decrecientes que ahora actuaba como zona de soporte fijaros bien llegó a la zona de soporte ¿eh? bien y desde aquí rebota pero aquí desde mi punto de vista el Bitcoin ya estaba tocado de muerte ¿sabéis por qué? primero esta zona que evidentemente es la zona de la directriz bajista ¿eh? donde el precio del Bitcoin ya cada vez que rebota ¿vale? rebota baja se apoya rebota baja se apoya en la directriz pero esto a este apoyo la directriz esta directriz bajista suponía perder la zona de los 10.000 dólares por Bitcoin es decir una zona totalmente psicológica la zona de los 10.000 que suponía un antes y un después en el precio ¿vale? fijaros que desde aquí prácticamente habían pasado un mes desde el 17-18 de diciembre al 17 de enero en un mes el precio de Bitcoin había pasado de 19.000 a niveles inferiores a 10.000 una caída del 50% bien el problema que viene aquí ¿cuál es? porque comenté en un tweet que el Bitcoin iba a ir a la zona de los 6.000 dólares fijaros a partir de aquí el Bitcoin marcaba un claro canal lateral caracterizado por estos máximos al mismo nivel zona de los 16.500 y los mínimos en la zona de los 11.000 ¿vale? si el precio del Bitcoin rompía este canal esta zona lateral que os tengo aquí en la zona de soporte la zona de resistencia ¿vale? rompe a la baja y se produce aquí una pullback es decir el precio rompe a la baja activa un canal lateral a nivel de bajista realiza este pullback vuelve a subir se frena en la zona de los 11.000 11.500 que antiguamente había actuado como soporte y ahora ¿cómo actúa? ahora actúa como resistencia y a partir de aquí aguantaron el Bitcoin esperando evidentemente que inversores nobles buscaran las compras esperando a que el precio subiera y aquí fijaros como han frenado el precio del Bitcoin zona de los 11.500 y ¿a dónde lo llevaron? lo estuvieron esperando el precio del Bitcoin ¿vale? de forma lateral desde el día 18 de enero hasta el día 29 prácticamente 10 días lo mantuvieron aquí y cuando el precio del Bitcoin llega a la otra directriz bajista ¿eh? a la otra directriz bajista resultante de unir este máximo con este ¿vale? el tercer impacto que es el que se puede aprovechar el tercer impacto que es el que se puede aprovechar desde aquí ya el precio del Bitcoin tiene un canal lateral roto a la baja tiene un movimiento de caída atención de 5.300 dólares 5.300 dólares de caída desde los 11.000 el precio del Bitcoin toca esta directriz bajista y aquí se activa ya el movimiento ahí lo tenéis de los 5.300 dólares por onza movimiento de caída ¿vale? de la zona ahí lo tenéis desde la zona soporte a la zona de resistencia este canal lateral se proyecta a la baja ahí lo tenéis y se cumple el objetivo de los 6.000 dólares por onza fijaros bien el movimiento de caída que fue tan rápido y que es lo que nos viene a marcar de como el precio del Bitcoin desde los 19.000 se fue a 6.000 ha perdido un 66% de caída en menos de dos meses desde la entrada en los futuros de Chicago es decir cuando ya los traders institucionales los traders profesionales están entrándole corto muy fuerte al Bitcoin que como podéis ver han tumbado dos tercios del precio en menos de dos meses algo espectacular y mucho cuidado con esto mucho cuidado con esto porque ahora mismo ¿cuál es el problema que tiene el Bitcoin? el problema del Bitcoin es que ahora mismo se está moviendo el Bitcoin entre dos directrices una directriz esta directriz bajista que la ha testeado en esta ocasión y que mucho cuidado porque si el precio del Bitcoin empieza a remotar porque ahora fijaros que lo que está haciendo es una especie de zig zag movimiento a la baja movimiento de subida movimiento a la baja ahora inicio movimiento de subida mucho cuidado porque si el precio del Bitcoin llega aproximadamente a la zona de los 8.700 aproximadamente esta zona que aquí había actuado como zona un pequeño soporte llega a este nivel pues es probable que aquí es probable que aquí el precio del Bitcoin desde la zona de los 8.700 en el caso de que impacte en esta directriz bajista zona de los 8.700 8.900 desde aquí pueda lanzar otro movimiento a la baja siguiendo la tendencia bajista ¿cuál puede ser el resultado de este movimiento a la baja? pues tendremos que ir a ver cuál es el escenario del Bitcoin en este movimiento fijaros bien aquí que en el precio del Bitcoin si llega a testear este nivel si llega a testear esta directriz bajista y desde aquí reanuda un movimiento nuevamente a la baja como está desarrollando cada vez que impacta en esta zona movimiento a la baja movimiento a la baja y ahora puede desarrollar el tercer impulso a la baja mucho cuidado porque se iría a testear un gap pendiente de cierre que tiene el precio del Bitcoin atención en la zona en la zona de los 3.800 dólares la zona de los 3.800 dólares por el Bitcoin supondría esto ya más de un 75% de caída perder ya tres cuartas partes del valor y ahora realmente lo que está teniendo esta tendencia bajista está claro que es probable que ahora tengamos un movimiento en los próximos días dentro de lo que cabe a caso de que no se lo lleven directamente a la baja es probable que esto lo mantenga aquí pues cotizando un movimiento lateral entre 7.900 9.000 dólares pero si no consigue romper esta directriz bajista el siguiente movimiento del Bitcoin sí que podría llevarlo desde la zona de los 8.000 9.000 a una zona cercana a los 4.000 3.500 dólares lo cual supondría efectivamente ya un derrumbe absoluto y unas pérdidas millonarias para muchísimas muchísimos inversores que buscaron largos en el precio del Bitcoin evidentemente ni que decir tiene que analizando en gráfico de 4 horas podemos ver claramente como un antes y un después en el MAC cuando estaba en terreno positivo movimiento alcista y ahora que se encuentra en terreno totalmente negativo en terreno totalmente negativo por tanto muchísimo cuidado porque se ha cumplido el objetivo que comenté en mi Twitter arroba Ninos Chang de que el precio del Bitcoin veríamos una caída de prácticamente como os comenté cercana al 50% desde la zona de los 11.000 objetivo 6.000 ¿vale? objetivo 6.000 tardó prácticamente 7-8 días en cumplirse este objetivo de caída por rango lateral y ahora mismo muchísimo cuidado porque en cuanto llegue a la zona de los 8.500 si no consigue romper esta directriz bajista como os comento el siguiente objetivo puede ser la zona de los 4.000 3.800 dólares esto evidentemente comparándolo desde hace menos de dos meses de la zona de los 19.000 ver ahora un posible escenario que se va el Bitcoin a la zona de los 3.800 pues evidentemente supondría lo que he confirmado y lo que he dicho en repetidas ocasiones que esto es una auténtica burbuja y que se ha cumplido y se está cumpliendo el pronóstico ¿vale? burbuja a nivel del precio ¿vale? evidentemente el tiempo dirá cuál es la estabilización del precio del Bitcoin pero como he visto tanto este tipo de movimientos en acciones ¿vale? en acciones que se puede podemos ver aquí el caso de Astrock en acciones que salieron a 7 euros que subieron a 73 73 se fueron a 10 céntimos ¿vale? y luego aquí hay la clave fundamental es que la psicología de los inversores ahora ya es de la mayor parte de los inversores no es buscar compras para beneficios ahora lo único que están buscando la mayor parte de los inversores es buscar que el precio rebote para intentar salir sin pérdidas ¿vale? pero viendo el gráfico y siendo aquí totalmente objetivos ¿vale? esto es una clarísima tendencia bajista marcada por máximos y mínimos decrecientes este mínimo este mínimo este mínimo y fijaros los máximos máximo y ahora mismo lo que nos quedaría sería de alguna manera después de una onda 1 de Elliot 2 la onda 3 la onda 4 ¿vale? ahora estamos prácticamente a punto de crear una onda 5 que puede suponer aquí una gran caída y veremos ya digo si el precio nos rompe la zona de los 9.000 alza escenario más probable 3.800 3.900 dólares por onza en el precio del Bitcoin ¿vale? por eso digo nada tiene que ver lo que es la caída del Bitcoin como comparaban mucha gente con una corrección en el mercado del Dow Jones una corrección sana totalmente donde como podéis ver aquí el Dow Jones de industriales tiene una clarísima tendencia alcista de mínimos crecientes y que mientras el Dow Jones de industriales no pierda la media móvil de 200 sesiones con pending de positiva no hay absolutamente nada en este caso que preocuparse una vez en el caso de que lo pierdas seré yo el primero en buscar unos poderosísimos cortos en Wall Street ¿vale? aquí en el caso del Dow Jones estamos hablando de caídas de un 4 o 5% no estamos hablando caídas del 66% en mes y medio ¿vale? en el caso del Dow Jones como os he dicho en solo día y medio se ha recuperado el 50% en la subida es una de las entradas donde yo entre otros miles y miles de traders hemos buscado estos largos que bueno que no está de momento nada mal aquí tenéis la operativa ¿vale? donde prácticamente desde el día de ayer ¿vale? a primeras horas de la mañana buscamos estos largos que nos están dando pues es unos 1300 1400 euros de beneficio en día y medio veremos si efectivamente aquí el Dow Jones sigue con esa escala alcista esperemos que sí ¿vale? pero caso muy diferente del caso del Bitcoin que evidentemente está ahora un movimiento de un movimiento alcista bien en la zona de los 6000 sí que efectivamente es una zona de compra en el Bitcoin pero simplemente porque cumplió el objetivo fijaros cumple el objetivo el objetivo que había comentado mis alumnos desde hace días la zona de los 6000 y desde ahí fijaros bien el rebote a los 8000 perfecto es probable que ahora diga yo si efectivamente el Bitcoin lo veo ahora seguramente alcistas a la zona de los 9000 pero mucho cuidado porque desde la zona de los 9000 cuidado si viene aquí una caída otra vez del 50% ¿vale? el 50% zona de los 4000 dólares ¿vale? parte de este análisis lo comentaré os voy a comentar el día en el que voy a ir a la televisión a hablar en directo una entrevista sobre el precio del Bitcoin sobre mi opinión del Bitcoin pero bueno en este caso quise comentar un poco que había pasado esta semana tanto con el precio del Bitcoin como el precio en la caída de Wall Street ¿vale? referenciada mucho al índice VIX y nada quiero comentaros si queréis aprender todo este tipo de técnicas de trading ¿vale? os recuerdo que en elgurudeltrading.com mi página web de formación recordar que este mes tenemos dos eventos claves dos eventos uno el webinar trading live webinar trading live 22 jueves 22 de febrero ya tenéis las plazas abiertas un evento que vamos a operar gráficos de una hora y gráficos de cuatro horas para buscar importantes tendencias en el mercado el pasado este pasado mes de enero tuvimos unos grandes movimientos buscamos unos cortos muy interesantes en el caso por ejemplo de la libra dólar que están saliendo estupendamente buscamos unos largos en el caso por ejemplo del dólar jane muy interesantes aparte de otras operaciones y en el caso del 28 de febrero webinar trading live scalping operativa a corto plazo que también tuvimos una gran operativa en directo ¿vale? tenéis las dos informaciones operativa de swing trading y operativa de day trading ¿vale? tenéis ahí toda la información de este jueves 22 de febrero y el 28 de febrero para poder inscribiros en el gurú del trading y todos aquellos que queráis seguir mis señales de forma gratuita ¿vale? recordad que tenéis el grupo premium ¿vale? este grupo premium donde entre otras partes el pasado viernes comentamos una entrada bajista en el Nasdaq 100 una entrada donde en el Nasdaq hemos aprovechado una espectacular caída ¿vale? hemos aprovechado una espectacular caída en el caso del Dow Jones perdón el Nasdaq donde fijaros bien aquí como este hombro cabeza hombro os lo había comentado aquí la entrada bajista en el grupo premium completamente gratuito y bueno fijaros bien que hemos cogido la mayor caída en un año en el Nasdaq ¿vale? la mayor caída en un año en el Nasdaq la hemos cogido desde el pasado viernes al día de hoy y todo compartido de forma gratuita en nuestro grupo premium también otra de las entradas que comenté desde el día de ayer ¿vale? que comenté desde el día de ayer fue esta entrada alcista ¿vale? esta entrada alcista en el caso del Eurostock 50 ¿vale? esta entrada alcista en el Eurostock 50 que como podéis ver pues hemos cogido perfectamente el movimiento y es probable que tengamos una continuidad al alza ¿vale? entonces aquellos que queráis asistir al grupo premium recordar es un grupo gratuito donde simplemente tenéis que abrir a través de nuestro enlace una cuenta aquí con un depósito mínimo de 1000 euros completar vuestros datos y entrar desde forma gratuita en nuestro grupo premium por tanto grupo premium por un lado señales simplemente y para que aprendáis mi metodología mi forma de operar en Swing Trading tenéis el webinar de Trading Live y en el webinar de Trading Live Scalping operativa de E-Trading www.elgurudeltrading.com nos vemos en los mercados traders seguimos en este apasionante mes un correo saludo se despide Alberto Chang director general del webinar del webinar